Ante todo, le pido disculpas a la gente de Boca. Nosotros somos conscientes de la derrota. La gente de Boca no se merece este momento, pero puede estar confiada en que nosotros estamos trabajando para que no sea tal y que vamos a seguir trabajando con la misma mentalidad que lo hemos hecho hasta ahora, pensando en que las cosas van a tener que cambiar. Con respecto al partido, yo pienso que el primer tiempo se jugó bien, creamos tres, cuatro situaciones de gol. ¿Qué tendríamos que haber ido nosotros al frente en el marcador? En un tiro libre anodino, yo pienso que no había ningún peligro. Terminaron convirtiendo. Y después, en el segundo tiempo, nos agarraron mal parado en una palota y entonces fueron muy prácticos. Yo creo que ellos llegaron cuatro veces, ¿no? Convirtieron tres goles. Fueron muy prácticos. Nosotros tuvimos, creo yo, una media docena de situaciones como para concretar alguna situación y no lo hemos hecho. Igualmente, no hay excusa. La derrota 3 a 0 es categórica. Y que el responsable soy yo. El primer responsable soy yo, que soy el que hago la formación del equipo, que doy el sentido táctico. En ese sentido, quédense tranquilos los que estaban hablando de que cuando se ganaba era el primer responsable. Ahora que se pierde, yo soy el primer responsable. Quédense tranquilos en ese sentido. Y que seguiremos trabajando, como vengo a decir ahora. Pensando ya mañana en el partido del miércoles contra Estudiantes, que es un adversario difícil, que viene de perder como nosotros. Y donde será un partido donde no tendremos que equivocarnos mucho. Seguro que el estar abajo en el marcador se nos hace difícil porque cuando tenemos una situación de gol, como cuando vamos 0 a 0, no las concretamos. Si nosotros hubiéramos concretado alguna de las situaciones de gol del primer tiempo, tal vez hubiera sido otra la historia. Entonces a veces nace una cierta desesperación, el defensor que se confunde, que piensa de que tal vez ir ayudando, incorporándose al mediocampo, o el mediocampo incorporándose al ataque, pueden encontrar la solución. Esto es así. Es una sucesión de situaciones que genera de que tal vez nos agarran mal parado una sola jugada y terminan convirtiendo. Yo estoy muy bien en el sentido de que soy un profesional, que voy a seguir trabajando, y me baso en que confío en este plantel. Yo creo que con esa respuesta ya es suficiente. Por eso pienso que con este plantel podemos revertir la situación. Yo creo que el haber perdido dos partidos de locales no le da placer a nadie, eso seguro. Por eso tenemos que pensar en trabajar a partir de mañana a las 4, concentración, y pensar que el miércoles tenemos que hacer un partido como nos debemos.